De Semana Santa, de los Días Santos, la pasión, la vida, la muerte, la resurrección, todo de Jesús, ha sido para la industria del cine algo muy redituable. Aquí vamos a ver algún recuento de las películas de Jesús. Hoy continúa el festejo de la fe católica, es Viernes Santo y se recuerda a la pasión y muerte de Cristo. Y en el cine, la vida de Jesús ha sido llevada al celuloide, aquí las más importantes. Comenzando con El Mártir del Calvario, protagonizada por Enrique Rambal, una película mexicana dirigida por Miguel Moraita y estrenada en 1952, se suele considerar esta cinta como la más representativa del género bíblico que ha producido México. Jesús de Nazaret, una miniserie para televisión anglo-italiana. De 1977, dramatiza el nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, según los relatos de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento, dirigida por Franco Zafirelli. La oración del huerto La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, un film que causó polémica en 1994, pues aseguraban que no estaba pegado a la realidad. Todo lo contrario a la versión de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, Jim Caviezel, que hablaba la lengua del mismo Jesús, el arameo. Golpes, sangre y mucha certeza como realmente pasó Bici. Por último, la más reciente, El Hijo de Dios. Sea como sea, la fecha que sea, pero sin duda la historia de este hombre que dio la vida por todos, para los cineastas, sobre todo en Hollywood, siempre será interesante llevarla al cine y resulta buen negocio. Televisa y espectáculos, Félix Palomón.